El gran viaje por el mundo antiguo continúa su periplo desde el salón de actos del Centro Municipal de Servicios de Sanse, esta vez hasta Nosos, la ciudad más importante de Creta en Grecia durante la civilización minoica, cuyo máximo esplendor fue en el segundo milenio antes de Cristo. De este modo, el pasado 8 de noviembre de 2022, el ciclo de los Martes del Arte sirvió de oportunidad para conocer este enclave, que es el complejo palacial más arcaico de Europa. La clase del Palacio de Nosos está integrada en este ciclo que estamos dedicándonos al mundo antiguo, ya hemos visto Egipto, Mesopotamia, y hoy preparamos un poquito el camino a la cultura griega, todo el mundo conoce a grandes rasgos el Acrópolis, lo que fue la Grecia clásica, pues hoy vamos a preparar un poquito el camino a los antecedentes, el Rey Minos, el laberinto del Minotauro, seguro que esos mitos nos suenan, bueno, pues son en parte de lo que vamos a hablar hoy del Palacio de Nosos, Creta y la cultura minoica. Un icono turístico que recibe medio millón de visitantes al año. Y de nuevo, en Sanse, la mirada atenta de los asistentes a este espacio cultural gratuito para impulsar el interés de los ciudadanos por el arte, con mayúscula. Que la gente se interese, que salga de casa y que venga aquí a charlar esta horita y media sobre arte, es una hélice. Yo súper agradecido a toda la gente y como digo, que vengan a animar a que venga más gente incluso. Y nada, que disfrutemos mucho siguiendo hablando de arte todos los martes que vengan por delante. Otro martes, disfrutando con la historia.